¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Es un poco extraño. Es el comandante. No es agradable. ¿Vio algo sospechoso en la escena del crimen? Huellas de pezuñas de corzo. Señora Duseiko. Eran todos cazadores. Ha habido muchos juicios de animales en la historia. ¿No sería esta la primera muerte a causa de un animal? Un nuevo ciclo comenzará. Y la realidad renacerá.